Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor, soy Guarda Vida, bombero voluntario de Durson, bombero de Ezeiza, práctico en FMA, y además de eso, trabajé desde los 9 años, me explotó Manuel, Manuel me explotó desde los 9 años, hasta los 18, me pagaba muy poquito, no tenía nada, y bueno, acá estoy, hoy es mi mejor amigo y bueno, me convirtió en esto, me pagaba con mirra, gracias a Dios, gracias a Dios.